¿Cuál crees que fueron las herramientas o las armas más de todo en la etapa final con los últimos encuentros que han estado muy peleados para que Atenas pueda lograr este ascenso merecido? Creo que una de las principales causas fue la capacidad de trabajo y de unión que tuvo el plantel en momentos difíciles, con lesiones de algunos compañeros importantes, uniones, ese tipo de contratiempos que a veces surgen, nos mantuvimos unidos, fuertes, confiando en el trabajo que veníamos a realizar y eso hizo que a la hora de levantar los partidos decisivos pudiéramos sacarlo adelante. ¿Cuáles fueron esas palabras previas al partido, imagino, por parte de la charla técnica? ¿Cuáles fueron las frases que le llevó el equipo para poder lograr esto también y salir a la cancha con la cabeza puesta en ese objetivo para lograr? Creo que el convencimiento de haber logrado el objetivo máximo que era llegar al 5 de febrero, que teníamos que confiar en nosotros y bueno, que quedaba el último tirón, que no nos podíamos dar por satisfecho porque teníamos que lograr el objetivo que era que ascender, tratar de entrar en la historia del club, del fútbol de Río Cuarto y creo que la palabra del convencimiento y la confianza en nosotros mismos fueron clave para que pudiéramos desarrollarnos de la mejor manera. Sin duda, bien lo dijiste, entraron en la historia del club. ¿Qué significó a vos desde lo personal, como referente, como arquero de varios clubes de la zona, de la región? Y te tocó esto justamente con Atenas, ¿qué significó para vos? Fue muy importante porque fue algo que buscábamos hace mucho tiempo y lograrlo ahora o antes hubiese sido exactamente la misma alegría. la diferencia que, bueno, tocó ahora, lo disfrutamos ahora, hace más grande, más consciente, con más experiencia y bueno, la verdad que personalmente fue algo que busqué y quería y es un sueño cumplido. ¿Ahora qué se viene para Atenas, qué se viene para vos desde lo personal, pensando en este ascenso y en el federal? Bueno, sin duda que ahora lo que vendrá será más difícil, tendrá otro escondimento, seguramente será más profesional en todos los aspectos y bueno, la idea será tratar de afianzarnos lo más rápido posible, hacer pie en la categoría rápido y tratar de, por qué no, buscar la clasificación en la zona. ¿Cómo te imaginás la competencia, sabiendo en cuenta los equipos que también van a estar en esta instancia? Yo la imagino similar a los partidos de playoff que se dieron, los que eran partidos cerrados que se definían por detalles y que mejor estaba, fue el que se llevó la serie, así más o menos me lo imagino de esa manera. Sobre el final, en los últimos encuentros, si te tuvieses que quedar por ahí con algún encuentro, algún partido, digo, desde lo personal, para destacar y con el equipo. De lo personal, obviamente que me quedo por ahí con la revancha de la semifinal con Andino y La Rioja y me quedo con la serie completa con San Lorenzo en la final de la región, creo que por ahí estuve donde tuve más participación. A Dios, gracias, en la final del domingo pasado prácticamente no tuve trabajo porque mis compañeros hicieron un partido perfecto en todos los sentidos, el rival no nos inquietó nunca y creo que lo ganamos bien con la amplitud. Ese, te agradecemos el tiempo, todos los éxitos en lo que viene y un mensaje final para la hinchada de Lalo, para toda la institución que seguramente va a poner el foco en esta gran categoría que se viene. No, nada más que palabra de agradecimiento, nosotros nunca le prometimos nada raro, simplemente le prometimos que íbamos a dejar todo lo que teníamos, que nos íbamos a dividir por esta camiseta y bueno, entre todo aportando su granito de arena en cada uno en su lugar pudimos lograr lo cometido, así que nada más que agradecimiento. Gracias por el tiempo y todos los éxitos en este federal. Gracias.